Música Semillita de chañar Semillita de algarroba Tómate el tiempo preciso Pa' ver tu fruta madura Por este horno a cielo abierto Por este chef Por este menú Por esta mesa Y por estos ayudantes de cocina Los artesanos prefieren el secano a la ciudad Por eso el gobierno busca acercar productores y consumidores Así lo explica Cecilia La Roca Trabajadora social del mercado artesanal mendocino Por empezar no todo el mundo tiene la posibilidad de salir a vender Ni tiene la posibilidad física De dejar sus animales Y ir a un mercado a vender Y por el otro lado esta posibilidad de acercar la comunidad artesanal a la comunidad compradora por decirlo Y esto si tiene que ver mucho con la economía social Porque en la economía social se acerca el productor y el consumidor Entonces es fundamentalmente el hacer economía social Porque además mucho como vimos con Laura Guardia No quieren ir a la ciudad, no les gusta, no es algo que disfruten No, seguro, seguro Y nos pasa a nosotros también Que preferimos estar en el campo y no estar en la oficina De las artesanías folclóricas La que ha permanecido inalterada en el tiempo Es la cestería en Junquillo Realizada de la misma manera y con los mismos materiales Que en el pasado huarpe Así lo aprendió y así lo enseña Laura Romero Cestera tradicional Esta técnica de entrelazado era de los huarpe Era de ellos, ellos lo hicieron Porque estas cosas Hicieron las balsas para llevar los pescados Pescar y hicieron esto para mantener agua Para cernir las semillas Que son los maíces, los trigos Que antes se cosechaban Y ellos lo cernían en eso Y para mantener el agua también se hace ¿No hay cerrado que no se le va el líquido? O sea, queda impermeable Bien firme Y para eso tenemos esta lesna para fijar Todo, ponemos y fijamos Ponemos y fijamos Entonces eso va bajando Damos unas determinadas vueltas Y hacemos una separación acá Para agrandar el fondo del canasto ¿Viste? Ahí Entonces ahí ya está Nosotros una vez que hemos tejido esto Lo tejimos así Lo ponemos en la mano Lo ponemos en la mano Como cierto, esto está así Sí Lo aprieto, esto se da vuelta Y queda este fondito Que vamos a ver si este Queda como un fondito Esas son lana ¿Ves? Así, hundidito ahí Yo he empezado este tejido aquí Y lo hice por acá Y lo doy vuelta y lo sigo por acá Bien Y ahí sigo tejiendo, tejiendo Y seguimos con este Gracias familia Por mostrarnos cómo se educa con el ejemplo Por darle color a las tradiciones Por alimentar los vínculos Gracias por el arte Y gracias por el fuego Hasta el próximo mate Bajo el cielo lavallino San Vicente aquí en el monte El desierto lagunero Tiene vino, tiene velas Vaqueros y guitarreros Llove cielito, llove TieneIch, aquí en elisto Tiene�� алucía Tiene aquí en el cielo Damas Tiene aquí en el cielo Vean aquí en el cielo Anya Podemos As Casi